Desde el día en que te vi Me enamoré de ti, de verdad Quisiera tenerte conmigo, pero hay otro en tu destino No me llenas por favor Era una persona feliz, hasta que te conocí Toda mi vida cambió Qué mala suerte tuve yo, que la mujer que yo quiero Ella por otro se muere Dime señor que debo hacer, para que me llegue a querer Esa mujer Me pasó los días tomando, y mi mente recordando Que quería otro Pero un día vas a pagar Todo lo que me estás haciendo Yo muriéndome por ti Y tu otro hombre queriendo Yo muriéndome por ti Y tu otro hombre queriendo Vengo a la suerte Bueno, dejando de ser puesta Tanto he soñado contigo Siendo yo tu marido En un nidito de amor Pero despierto empantado Sin el sueño realizado Que yo tanto he anhelado Era una persona feliz, hasta que te conocí Toda mi vida cambió Qué mala suerte tuve yo, que la mujer que yo quiero Ella por otro se muere Dime señor que debo hacer, para que me llegue a querer Esa mujer Esa mujer Me pasó los días tomando Y mi mente recordando Que quería otro Pero un día vas a pagar Todo lo que me estás haciendo Yo muriéndome por ti Y tu otro hombre queriendo Yo muriéndome por ti Y tu otro hombre queriendo Qué mala eres